GPN Noticias Neos, GPN, dialogando con el Parlamento de Cataluña. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, GPN Noticias Neos, GPN, dialogando con el Parlamento de Cataluña, les habla e informa Ramón García. Imágenes de fondo de la sesión plenaria del Parlamento de Cataluña del miércoles 16 de abril, hablando el representante del partido de Esquerra Republicana de Cataluña. Todos los puntos en el orden del día de esta sesión plenaria del miércoles 16 los verá usted en este, en todos los vídeos de GPN, dialogando con el Parlamento de Cataluña en uno de los links. Casi siempre será el segundo que verá usted aquí y también, por supuesto, a través de la web del Parlamento de Cataluña. GPN Noticias Neos, GPN, dialogando con el Parlamento de Cataluña, ya saben ustedes que es un servicio que está ofrecido por la División de Comunicación Sección Gráfica, que en el seguimiento de la actualidad informativa, los fotoperiodistas freelances en todo el mundo nos envían sus reportajes gráficos en una plancha de 20 colores, diapositiva, paso universal, acompañado de texto correspondiente, sobre temas diversos, pueden ser temas artísticos, de famosos, para la prensa del color o más conocida como del corazón, también pueden ser temas de turismo, sociedad, geografía, para la prensa técnica especializada. Venda sus reportajes gráficos, mándelos a nuestro apartado de correos PO Box, que usted verá en este, en todos los vídeos de GPN, GPN, dialogando con el Parlamento de Cataluña y también navegando por nuestras páginas web vía nuestra cuenta, aquí en el canal de YouTube. GPN, Noticias Neos, en GPN, dialogando con el Parlamento de Cataluña, agradece también a Google y al canal de YouTube por toda su difusión y por la que de la política catalana sobre las actividades, las agendas, las comisiones de seguimiento parlamentario, las sesiones se realizan en el Parlamento de Cataluña, la actividad de los políticos, de todos los grupos parlamentarios políticos elegidos por el pueblo de Cataluña, se realiza en lengua catalana y también en la española. GPN, Noticias Neos, GPN, dialogando con el Parlamento de Cataluña. Conectamos de nuevo en directo. GPN. GPN, Noticias Neos, GPN, dialogando con el Parlamento de Cataluña, Es decir, teniendo en cuenta que las asociaciones saben perfectamente cómo actuar el que hemos de hacer en este marco que les proporcionamos, es darles el máximo de libertad y de autonomía para que se autoorganizan y traguen profit de sus recursos de la forma más convenienta. Es novedor también el establecimiento de una norma general sobre conflictos de intereses y sobre impugnaciones de acords, que ayudarán a clarificar los diferentes supuestos en que esto se produce y que, a más a más, regularán los deures de abstención. Porque, con que las asociaciones en general son muy dinámicas y en el seu sí, a veces, un debate muy vivo sobre los objetivos, sobre las finalidades, es frecuent que se producen también topadas, que se producen diferencias de criterios. Y, por tanto, estos conflictos de intereses que venen derivados, repeteixo, de la propia vitalidad, han d'estar ben regulados porque no paralizan o no suponen un obstacle para el funcionamiento de estas asociaciones. Cuando a las fusiones y a las decisiones se aplica un seguit de principios ya consolidados en el dret de sociedades, que el que en definitiva pretén es donar el màxim de publicitat a estas decisiones y a estas fusiones per tal que los posibles perjudicados o los posibles beneficiaris puguin emprendre aquelles acciones legales o puguin defensar-se o actuar o demanar aclariments en tant que afectats directes. També s'hi recull, en el cas de les associacions, el principi no lucratiu, que és fonamental, però es permet, alhora, la realització d'activitats econòmiques de caràcter accessori o subordinades a la finalitat de les associacions. Perquè tots sabem que algunes d'aquestes associacions, per exemple, la millor disposen d'un petit bar que presta un servei o d'algun altre servei que té un caràcter econòmic i que ajuda al propi funcionament de l'associació. En el règim d'organització es reforcen també les potestats sobiranes, la potestat sobirana de les assemblees, en el sentit que un cop reunides, i no fàcils, sobretot en aquelles que tenen molts membres, s'ha de treure el màxim profit d'aquestes assemblees i, per tant, se'ls dona la possibilitat fins i tot de poder tractar qüestions capdals que no figurin a l'ordre del dia, en el sentit d'aprofitar al màxim els seus recursos humans i d'agilitar el seu funcionament. Per altra banda, si no ho preveuen els estatuts, s'exigeix quòrums de presència o majories reforçades per poder modificar la composició estructural de l'associació. I aquest també és un aspecte que val la pena remarcar. Es permet també compaginar les tasques de govern, les tasques de gestió, de direcció, amb una activitat retribuïda, tot i que la llei deixa clar que no hi pot haver més de la meitat dels membres de l'òrgan de direcció que alhora exerceixin una tasca retribuïda, perquè això podria causar disfuncions importants en aquestes entitats. I s'obliga a donar publicitat als comptes anuals. I això és una manera de garantir la transparència de la gestió d'aquestes associacions. Quan a les fundacions, nosaltres estem convençuts que el fet de fixar un capital fundacional de 60.000 euros és una forma més, no l'única, de garantir la seriositat d'aquestes fundacions. Perquè, doncs, tinguent en compte avui el cost de la vida, el que val, no ho sé, des d'un pis fins a un automòbil, o el que significa un salari mitjà, exigir 60.000 euros, jo crec que és exigir un capital fundacional, un invest, que està a l'abast de moltes persones o de molts col·lectius. De tota manera, s'ofereix la possibilitat de fer aportacions mitjançant dotacions successives, amb la qual cosa aquestes dotacions successives matisen, doncs, diríem, aquest capital fundacional. D'altra banda, també s'exigeix un pla de viabilitat, perquè, doncs, entenem que l'administració, quan una fundació es posa, doncs, a caminar, ho ha de fer amb unes perspectives de continuïtat que siguin raonables, perquè les conseqüències de no garantir, doncs, aquestes perspectives podrien tenir o causar uns prejudicis socials notables. S'estableix també la necessitat de separar el que són les funcions de govern, el que és pròpiament la direcció, del que és la gestió executiva. I, en el cas de les fundacions més grans, es deixi molt clar, també en àrees d'una major professionalització, perquè quan estem parlant de fundacions grans, estem parlant de fundacions amb una gran activitat. GPN, Notícias News, GPN, dialogando con el Parlamento de Catalunya, estaban ustedes escuchando al representante del Grupo Parlamentario Político en el Parlamento de Catalunya, d'Oscar Republicana de Catalunya, quan ha llegado de nuevo a presidir la mesa del Parlamento de Catalunya, su presidente, el president del Parlamento de Catalunya, acompañado de los vicepresidentes I y II y de los cuatro secretarios de mesa. GPN, Notícias News, GPN, dialogando con el Parlamento de Catalunya, un servicio ofrecido por gentileza de la División de Comunicación Sección Gráfica de los fotoperiodistas Freelances, que, como usted, nos mandan los reportajes gráficos a nuestro apartado de correos que usted verá en este y en todos los vídeos de GPN, dialogando con el Parlamento de Catalunya y también navegando por nuestras páginas webs vía nuestra cuenta aquí en el canal de YouTube, en una plancha de 20 colores, en diapositiva, paso universal acompañado de texto correspondiente. Para la prensa del color o más conocida como del corazón si se trata de artistas famosos o bien la prensa técnica especializada, si se trata de temas de naturaleza, geografía, sociedad, mándennos, vendas o reportajes gráficos a España. Señoras, señores, dialogando con el Parlamento de Catalunya hasta dentro de unos instantes.